Música Queremos insistir nuevamente en la necesidad del control popular y la democratización de los CLAC Los CLAC han venido siendo realmente un instrumento que de una u otra manera ha venido jugando un papel fundamental en la solución del problema del abastecimiento Todavía no es la solución como realmente quisiéramos pero por ahí va encaminada De ahí que el Partido Comunista insiste en la necesidad de la democratización de la conformación de los CLAC con el poder popular Esto no significa que el Partido Comunista esté pidiendo cuota ni participación directa en lo que tiene que ver con la administración y la implementación de los CLAC Sencillamente es el respeto al poder popular que sean desde los sectores populares desde los espacios geográficos donde se organizan los CLAC de donde realmente pudiéramos crear esa directiva que garantice precisamente lo que representan los CLAC que son los comités locales de abastecimiento y producción porque no solamente tenemos que quedarnos en el proceso de abastecimiento hay que ir hacia el proceso productivo Se ven algunos rasgos de impulso pero realmente es necesario impulsar con mucho más fuerza el necesario proceso productivo para todas y todos los venezolanos y por supuesto ir cumpliendo con esa tarea fundamental que en la cual todas y todos estamos comprometidos Música 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 Música